La verdad que son tres puntos importantísimos, mirá como cantan los chicos en el vestuario, la verdad que fue muy importante, con dos menos, una cancha muy difícil, siempre en este torneo jugar de visitante es muy complicado. La verdad que nos imaginamos un partido duro, complicado, ellos tienen buen juego, sabíamos lo que iban a hacer de lanzar cruzado, lo laburamos una semana, y bueno, por suerte pudimos llevarnos tres puntos para Otamendi. Un cambio de técnico genera nuevos aires, nuevas esperanzas en los chicos que no les venía a tocar, tocando, sumando minutos, y eso renueva la esperanza de todo el plantel, y eleva la competencia, y bueno, uno siempre que viene una idea nueva trata de acatar las órdenes y responder de la mejor manera, así que contento por el resultado. Nada, seguramente que mis sensaciones no son las mejores, justo recién ahora terminamos el partido donde por ahí teníamos la obligación de quedarnos con los tres puntos y bueno, y se nos escapa ahí a lo último. Hay que dar vuelta a la página rápido y ya pensar en el fin de semana que teníamos que ir a Bahía, un partido importante. Me parece que hoy no hicimos un partido mal, acostumbrado a lo que veníamos haciendo, al contrario, me parece que quizá con un primer tiempo un poco más desordenado o no tan claro, hicimos un segundo tiempo de los que veníamos haciendo, del que también hicimos en Olimpo, que por ahí fue un resultado más holgado, pero me parece que hoy no era para perder, el que vio el partido sabe que lo dimos todo, que por ahí nos faltó meterla y cuesta, ¿no? Cuesta porque ya hace dos fechas o tres que no sumamos, entonces se empieza a poner duro, pero hay que estar fuerte de cabeza y meterle. Ser todos rivales muy difíciles y bueno, nosotros cuando empezó esto, estábamos para mantener la categoría, para pelear, lo que pasa que al pasar la fecha vimos lo que podíamos y nos fuimos ilusionando todos, tanto la gente como nosotros. No, 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 no.